Señor Presidente Sanguinetti, señora Subsecretaria de Relaciones Exteriores, señora Subsecretaria de Educación y Cultura, mi Subsecretaria, señores legisladores presentes, queridos amigos todos, permítanme de manera especial saludar a dos distinguidos ciudadanos colorados que me antecedieron en el cargo que me toca ocupar, el profesor Yaman Dufau y el doctor José Amorín. Estimados todos, es para mí una alegría muy grande y un honor volver a estar en esta casa, una casa en la que ya he estado unas cuantas veces y en la que espero volver a estar muchas veces más, si ustedes tienen la amabilidad de seguir invitándome. Hoy es un día de fiesta en muchos sentidos, todos ellos importantes, primero porque estamos relanzando esa verdadera institución que es el Día del Patrimonio, una tradición que ya lleva un cuarto de siglo y que con el paso de los años se ha convertido en el evento cultural que moviliza más gente en la historia del Uruguay. Y además este año lo estamos haciendo en condiciones muy especiales, como todos sabemos, y estamos consiguiendo hacerlo, y eso ya es un primer logro. Como estamos consiguiendo hacer cosas que en otros países no se han podido hacer en este extraño 2020. Por ejemplo, hace pocos días cerramos la exposición rural del Prado, que es la única exposición de su tipo que se ha hecho en la región, porque todas las demás se suspendieron. Y si miráramos un poquito más allá, hay que ver si encontramos otras en el mundo que se hayan podido hacer en estas condiciones. Del mismo modo que hemos conseguido ser los primeros en volver a la presencialidad en las clases y que hoy estamos lanzando este nuevo Día del Patrimonio con responsabilidad y con libertad. Cumpliendo con normas de protección de la salud que son exigentes y que nos complican un poquito en el funcionamiento cotidiano de las actividades, pero confiando mucho en la responsabilidad de los uruguayos y sobre todo haciéndolas, no dejando que este año particular nos empantane, nos paralice, nos impida seguir adelante. Así que es una doble alegría por festejar un Día del Patrimonio Más y por hacerlo, por poder hacerlo en estas condiciones tan específicas. Es además una alegría que estemos empezando este fin de semana del Patrimonio con esta actividad que es el resumen de muchas cosas y todas buenas. Por una parte es la continuación de algo muy uruguayo que es el diálogo permanente que ha habido entre arte y política en nuestra sociedad. Una sociedad tan política como la nuestra y una sociedad que también ha valorado tanto el arte y la cultura como la nuestra desde siempre han tenido en diálogo a esos dos mundos que pueden perfectamente funcionar de manera descoordinada. Desde Bartolomé Hidalgo, por poner de algún modo un inicio simbólico, hasta Blanes, pasando por los Zorrilla de San Martín, hasta este mural que hoy estamos inaugurando aquí. Hay una muy larga tradición en el Uruguay de diálogo entre arte y cultura que es un diálogo sin subordinación, que es un diálogo sin instrumentalización. Aquí no ha habido arte oficial. Aquí no ha habido... Aquí no ha habido artistas al servicio de un gobierno determinado o de una orden emitida por alguna clase de poder. Acá ha habido artistas muy uruguayos que por ser uruguayos sienten la política de una manera muy profunda y dialogan con ello y se expresan en relación a ello. Y esto que estamos haciendo hoy es agregando una pieza más a esta construcción colectiva que viene de lejos y que ojalá se prolongue también en una distancia muy larga. Y lo segundo que estamos haciendo es conmemorar una cosa muy uruguaya o festejar, honrar una cosa muy uruguaya que es esta democracia que tenemos. Que es una de las democracias más sanas y más sólidas del mundo. Ustedes probablemente saben que en la prestigiosa revista británica El Economist que ha creado hace ya unos cuantos años un índice de democracia por el cual clasifica a los regímenes políticos del planeta la gran mayoría de ellos en cuatro categorías democracias plenas democracias imperfectas regímenes moderadamente autoritarios y regímenes abiertamente autoritarios Bueno, la mala noticia es que el conjunto de democracias plenas según una serie de indicadores muy serios muy bien aplicados muy bien auditados el conjunto de países que tienen democracias plenas en el mundo es muy chico según las mediciones que van variando a lo largo de los años es un grupo que anda entre 20 y 22 en todo el planeta solo hay una veintena de democracias que puedan considerarse democracias plenas esa es la mala noticia la buena noticia es que desde que existe este índice Uruguay siempre está formando parte de esa veintena formamos parte de un club muy exclusivo a nivel mundial de los países que de manera sostenida a lo largo del tiempo cumplen con estándares muy exigentes que definen lo que se puede considerar una democracia plena y ese resultado no es un golpe de suerte no es algo que pasó por casualidad esta democracia que tenemos hoy es el producto de una construcción histórica muy larga que se remonta al siglo XIX y que tiene como protagonistas principales a dos partidos que se enfrentaron que lucharon entre sí pero que se necesitaron mutuamente para sacar cada uno lo mejor de sí mismo exigido por el otro y que en conjunto alternando el conflicto y la cooperación dialogando siempre aún en los momentos más duros fueron construyendo un patrimonio común un patrimonio que nos caracteriza hoy como sociedad un patrimonio que hace de la política uruguaya una política que cree en las instituciones que tiene sentido de la continuidad del Estado que coloca en un lugar muy alto a la sensibilidad social y todo eso es resultado de esa larga historia que fue una historia de encuentros y de desencuentros pero que felizmente con el correr del tiempo ha sido cada vez más una historia de encuentros y cada vez menos una historia de desencuentros hoy es mucho más lo que tenemos en común hoy son muchas más las banderas que defendemos juntos aún a veces tratándose de banderas que en algún tiempo no defendimos juntos pero que hoy defendemos juntos que las cuestiones más o menos circunstanciales que pueden conducirnos a alguna clase de discusión o alguna clase de debate y la historia de esos partidos y la permanencia a lo largo del tiempo de esos partidos que no sólo siguen existiendo sino que siguen manteniendo su identidad porque una de las maravillas de esta historia es que estos dos partidos han construido un camino en común han construido un terreno de convergencia que hoy es muy grande sin perder su identidad sin dejar de ser quienes son sin confundirse con el otro bueno eso es parte de ese patrimonio que todos los uruguayos tenemos que defender eso es parte de ese patrimonio que todos los uruguayos tenemos que proteger y eso es un motivo más para festejar como estamos festejando esta mañana así que muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por sumarse al día del patrimonio con las actividades que han planificado y una vez más un enorme gusto estar aquí compartiendo con ustedes gracias aplausos aplausos